Y con la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti Y amanece, y nunca padece, y me hace feliz Y me conoces bien, y sabes estar bien Que nadie te queda conmigo Tú me haces sentir, pasión de vivir Junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte Tú me amas, tú eres que nada en mi corazón Lo que me has dado, algo sagrado, como tú no has sido Y me conoces bien, y sabes estar bien, que no puedo vivir sin ti Y cuando no estás, con felicidad, mi vida no es vida Si tú te vas, todo mi amor eres tú ¡Gracias! ¡Felicidades! Y en bláca, bláca, bláca Gracias.